Bien, muy buenas noches, muy buenas noches y muy buenas noches. Aunque estamos trabajando en el episodio de Quédate en Casa Aprendiendo, y estamos en esta semana, estos problemas funcionan para toda la vida y vamos a explicarlos. En primer lugar, tenemos que mencionar que vamos a trabajar con tres niveles. Primer nivel, todos los valores a sustituir son positivos. Los polinomios no tienen coeficientes. Segundo nivel, vamos a poder sustituir valores negativos y positivos. Y los polinomios no tienen coeficientes, aparte del 1. Y tercer nivel, los polinomios tienen coeficientes distintos del 1. Y vamos a sustituir con valores positivos y negativos. Quédate en casa y quédate aprendiendo. Gracias. Y estamos en nuestro problema nivel 3. En nuestro problema nivel 3 tenemos coeficientes delante de cada literal. Menos 5, en este caso, menos 2 y menos 8. Las literales están elevadas a cualquier exponente. C, C cubo, C a la primera y C al cuadrado. Y estamos evaluando el polinomio cuando, en este caso, C vale menos 5. Tanto ha enredado todo esto, pero miremos cómo se hace. La primera etapa será sustituir precisamente donde está C cubo. En lugar de la C, vamos a poner el valor menos 5. Nos va a quedar encerrado entre paréntesis. Menos 5 al cubo. Y de la misma manera, en las otras situaciones. Aquí donde está la C, vamos a poner un paréntesis y adentro menos 5. Y donde está C cuadrado, vamos a poner menos 5 entre paréntesis y elevado al cuadrado por fuera. Y vamos a explicar qué es lo que viene a continuación. Bien, y hagamos la primera operación. Hagamos la primera operación que consiste en elevar menos 5 al cubo. En la calculadora podemos escribir esto fácilmente. Escribiremos paréntesis menos 5, otros paréntesis menos 5, y otro paréntesis menos 5 elevado al cubo. Y el valor es 125. Y ahora nos toca menos 5 elevado al cuadrado. De la misma manera, vamos a decir menos 5 multiplicado por menos 5. Para que nos complicamos la vida. Y el resultado es 25 positivo. Así pues, ahora después de despejar los exponentes. Nos queda menos 5 multiplicado por menos 125. Menos 2 multiplicado por menos 5. Y menos 8 multiplicado por más 25. Ahora haremos esas operaciones para despejar o cancelar paréntesis. Nos estamos tardando un poquito para aclarar lo más que se pueda esta situación. Vamos a ver la primera operación. Menos 5 multiplicado por menos 125. Signos menos por menos da más. 5 por 125 nos da 625. Segunda operación. Menos 2 por menos 5. Menos 2 por menos 5. Menos por menos da más. 2 por 5 es 10. Tercera operación. Menos por más daría menos. Y 8 por 25. 8 veces 25 nos da 200. Y ahora tenemos que nuestra operación se reduce a sumar. 625 más 10 menos 200. Vemos pues en nuestra calculadora virtual que la operación es más 625 más 10 menos 200. Resultado es 435 positivo. Bien como un bono vamos a ver que lo pudimos haber hecho desde otra forma directamente en la calculadora. Y ahí tenemos menos 5 multiplicado por menos 5 y este valor elevado al cubo. Entonces vamos a ver que es el resultado y el resultado y el resultado. El resultado es 435 tal como lo confirmamos paso a paso. Gracias, gracias. Quédate en casa. Aprende cada día más.